Me enamoré de la mujer equivocada Ella me dobla la edad, también me dobla las ganas Me enamoré de la mujer más prohibida Amigo quiero confesarte que fue la que te dio la vida Me enamoré de la mujer equivocada Si ella te dobla la edad, como es que te doblan las ganas Me enamoré de la mujer más prohibida Amigo tienes que entenderlo, que fue la que me dio la vida Una, dos, tres, me dio la vida Gracias por ver el video